Con la mejor actitud, la familia de Talina Fernández sigue al pie de la letra las instrucciones de la comunicadora antes de su partida. Una de las cuestiones abiertas se refiere precisamente a la disposición de su testamento y de sus bienes materiales, trámite que se llevó a cabo en presencia de un notario público para garantizar un ambiente respetuoso. Así lo confirmó Coco Levi, hijo de la llamada Dama del Buen Decir, quien también anunció que había sido designado oficialmente como albacea de la herencia de su madre. Recordemos que semanas atrás, Patricio, el otro hijo de Talina, fue el encargado de confirmar la buena marcha de esta situación y desbaratar los rumores de supuestos roces, siempre seguro de que lo más importante es y será cumplir lo estipulado. Coco contó sobre la reunión que él y sus familiares tuvieron. Fue leer simplemente el testamento. Acabamos de tener un caso judicial donde, por supuesto, se abrió el testamento de mi madre y todos los que estábamos presentes en el testamento de mi madre o fueron nombrados como herederos de algo. Explicó después para describir el ambiente en el que se vivió aquella reunión y para concluir dijo Tuvo un resultado positivo para todos. Pasamos una mañana de amor, cariño y comprensión. Fuimos a la reunión con el notario, él nos leyó lo que tenía que leer y cuando terminamos allí nos abrazamos todos y aplaudimos todos. Igualmente aseguró que está a la espera el nombramiento albacea formal. Patricio también se ha pronunciado sobre este hecho en el pasado y destacó lo bien que le ha ido a los familiares. Nadie busca pelea. Hasta ahora no hay ningún problema y no creo que lo haya. Sobre la existencia de una propiedad conjunta de Talina Fernández y una de sus mejores amigas, una propiedad en San Miguel de Allán de Guanajuato, Coco Levi asegura que hicieron todos los esfuerzos posibles para resolver este tema pendiente. Han tratado de venderla pero por su gran tamaño lo es difícil. Se está tratando de vender a desarrolladores que quieran construir un campo de golf. Para nosotros es muy importante tu opinión. Coméntanos qué es lo que más recuerdas de Talina Fernández. Déjanos tus comentarios. Adiós.